Hace más de dos mil años, un amor verdadero, un amor que nos marcó, un amor que dio hasta la última gota por cada uno de nosotros, con su sangre divina, una sangre que pagó el precio de cada uno de nosotros. Gracias al Ministerio por Gracia, queremos llegar desde Bolivia a las naciones y hasta el mundo entero. Gracias por tu sangre divina, Jesús. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.